Pues ya se lo comentaba, hay errores, así le dicen, errores en el plan B de la reforma electoral aprobado el miércoles en la Cámara de Diputados, reconoció el coordinador de Morena, Ignacio Mier. Vamos con nuestra compañera Ivonne Melgar. Ivonne, buenos días. Muy buenos días, Pascal. Pues van las noticias, porque se confirma que ni siquiera hubo márgenes para negociar con los aliados en la Cámara de Diputados. Y pues la autonomía no alcanza ni para eso. Nosotros publicamos hace una semana exactamente en Excelsior primero lo que el PT pedía en la reforma secundaria, el llamado plan B, y justamente destacábamos este punto de reconocer el registro de un partido cuando al menos en la mitad más uno de los estados tuvieran el 3%, que es este controvertido cuarto párrafo que se le habría agregado al quinto artículo de la Ley General de Procedimientos y Procesos Políticos. Publicamos también al siguiente día lo que el verde pedía y tenía que ver también con eso, con porcentajes. Y ahí no se hablaba de otra cosa que tiene agregado el quinto, el artículo 12, el artículo 10, son varios. Son alrededor de como cinco o seis agregados que tienen que ver con esto, con la transferencia de votos, que también ya el secretario Adán Augusto López Hernández ha dicho hoy que van a revisar qué tanto ya estaba en otras leyes, la transferencia de votos cuando van en coalición, pero también este famoso guardadito del remanente, de los recursos que podrían ejercer cuando quieran los partidos y otra más que se agrega que es el reconocer financiamiento a los partidos a nivel local cuando haya reconocimiento del registro a nivel nacional. Ese tipo de modificaciones se hicieron, se agregaron. Déjame preguntarte esto, ¿esa fue la razón por la que se pospuso la discusión una semana para dar espacio para negociar estas cosas con los aliados que ahora aparentemente se va a echar en reversa? Exacto, es que esa es la pregunta. Lo que queda más claro, Pascal, es que no hubo tal negociación, o al menos nunca se transparentó como tal, y que efectivamente lo que sí se pretendía era tener listo el plan B. Ese plan B cuando se bateara en el Pleno la reforma constitucional, de manera que el margen de éxito del famoso INE no se toca, pues tuviera solamente unas horas, como al final sucedió de este martes a este miércoles. Si había la posibilidad de construir consensos, pues parecería ser que no, porque el tono del regaño del presidente y la forma en que hoy el secretario de Gobernación aclaran que eso no estaba haciendo un deslinde de los agregados, pues nos daría la tónica de que no hubo negociación, o podría también darse el caso de que hoy esa negociación solo se le cargue el costo ante la reacción del presidente al propio coordinador de Morena. Por eso te digo que de uno u otro panorama son malas noticias, porque entonces no se pudo agregar ni hacer trabajo legislativo, sino asumir tal cual la iniciativa que llegó de Bucareli y de Palacio Nacional. Y entonces a mí me da esperanza también cuando el secretario de Gobernación dice esta mañana que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ya había señalado que no es constitucional el tomar como base de registro de un partido la mitad más uno de los estados donde se presenta ese promedio de votación, pues me da la esperanza de que también le hagan caso al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, que ayer ha mostrado las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia cuando invalida los decretos por saltarse los trámites, por la dispensa de trámites tal como se hizo el martes 6 de diciembre, cuando en mesa directiva, ayer lo relata con detalle el diputado Krill, él vota en contra y da como argumento estas resoluciones de la Corte. Si están en Palacio, por fortuna, tan atentos a estas resoluciones, pues parecería ser que la acción de inconstitucionalidad que ya anuncia ayer que se va a presentar por la forma en que se dispensaron los trámites, pues podría tener futuro, Pascar. Ahora, llama también la atención que todos estos reconocimientos y anuncios de rectificaciones vienen cuando la oposición y los medios se los hacen ver, no llegan antes. Efectivamente, porque no hubo transparencia. Parte del argumento de Santiago Krill es que una deliberación democrática para reformar una ley de tal envergadura, como lo señalan las resoluciones de la Corte, no podía darse de manera automática. Es un hecho que nadie leyó. No, pues ¿cómo lo iba a leer? Porque ni siquiera estaba distribuido. Y al final pasamos muchas horas del miércoles tratando de encontrarlo en físico y tener el contraste y la comparación. Entonces, realmente hay un desaseo del proceso legislativo y una claridad de que en este desaseo hubo agregados que tienen que verse con lupa e incluso los propios contenidos. Ayer yo estaba revisando ya con mayor detalle los alcances, Pascal, con respecto a lo que hemos tenido en las últimas dos décadas y es muy claro que lo más fuerte para mí es todo lo que tiene que ver con la derogación del sistema de impugnación de cómo se comportan los actores frente a la competencia del poder. Porque el resultado va a ser un gran incentivo para violar la ley. Bueno, estamos conversando con Ivonne Melgar sobre el futuro del llamado Plan B de la reforma electoral. Y en ese contexto, Ivonne, el secretario de Gobernación, quien ya reconoció varios de los errores hechos, consideró también probable que se mantenga el trasvase de votos porque según él ya existían los convenios de coalición, aunque admitió que se está revisando la constitucionalidad de la figura. Si te parece, Ivonne, vamos a escuchar cómo lo dijo. Otro ya existía, el famoso trasvase de votos, ya existía la figura, no existía la candidatura común, entonces nada más se está revisando la constitucionalidad de ello. Es probable que se mantenga, pero depende, se hizo una consulta al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es un asunto de interpretación porque ya existía en los convenios de coalición esta figura. A ver, el trasvase de votos, Ivonne, es cuando los partidos que presentan una misma candidatura se ponen de acuerdo para el porcentaje que le toca a cada uno. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahí también sería controvertido porque parecería ser que se estaría eliminando esta prohibición que ya existía en algún precepto, estaba prohibido transferir votos entre partidos que participan mediante esta modalidad y ahora se propone la celebración de un convenio. El secretario dice que ya se había dado, pero de acuerdo con asesores parlamentarios que habíamos consultado el mismo miércoles, nosotros publicamos ayer los artículos de estos cambios que se hicieron que revivirían la chiquillada, pues nos comentaban precisamente eso. Y que esto tiene mucho que ver también con otra petición del PT que es cómo entender la votación válida, emitida. Eso es otro agregado que también se hace. Sí, que le quitan los anulados, incluso le quieren quitar hasta los de los independientes y hasta los de los partidos que pierden el registro. Exactamente, ahí también nos alertan los especialistas, asesores legislativos que parecería ser que están por encima de los legisladores, hay que decirlo porque la manejan muy bien, saben mucho. Ellos nos contaban que pretender restar la votación que ya tú señalabas es contrario a un criterio que el Tribunal Electoral del Poder Judicial ya hizo, considerando que para efectos de la conservación del registro de un partido político, la única votación válida emitida se va a integrar con los votos depositados a favor de los partidos y de las candidaturas independientes y sólo debe deducirse, como tú lo señalabas, los votos nulos y los correspondientes a los candidatos no registrados. Entonces, si se va a aplicar la vara de lo que ya resolvió el Tribunal Electoral, aquí también habría tache. Este es otro agregado de esas famosas enmiendas que desconocía el secretario como lo dice hoy en la mañanera. Pues sí, digo, es tan sencillo como esto, si cuatro personas están en una cena y dos toman vino y otras dos no toman vino, pues a los dos que toman vino les toca más, ¿no? Así es, definitivamente, definitivamente. Eso sí es sencillo. Oye, mi siguiente pregunta sería, si esto va a... Si a la minuta se le hacen cambios en el Senado y regresa la Cámara de Diputados y se le quitan estas cosas que beneficiaban a la chiquillada, ¿la chiquillada va a querer votar a favor del dictamen? Yo creo que sí, hay, como lo han dicho ellos de manera abierta, como si fuera una... algo que debemos aplaudir, hay compromisos políticos y esos compromisos políticos están por encima de cualquier consideración de técnica parlamentaria. Así lo ha dicho Reginaldo Sandoval, así lo ha dicho que es del PT, así lo ha dicho Carlos Puente, al final hay cierre de filas porque hay un compromiso político y así lo señalan, el compromiso político, pues, de votar obedeciendo, como lo habrían hecho el propio martes, y hicieron estas travesuras, agregaron estos anexos que se fueron de borrador, decía ayer el coordinador Ignacio Mieres, los duendes, ayer nos dijo eso en la sala de prensa, hubo un borrador que se agregó, que no queríamos agregar, al final no nos gustaba, pero pues se fue por un error, y ya no quisimos hacer nada porque ya estaba mandado, pero ahorita vamos a hablar con el Senado, esa fue la explicación oficial. Realmente no veo yo posibilidades de nada, porque siempre sucede lo mismo, incluso hay inconformidades en la Junta de Coordinación Política por parte del PT, se balconean, se ventilan, se transparentan, usemos el verbo que mejor nos acomode de acuerdo con nuestra acepción de democracia, Pascal, y de inmediato ellos lo niegan. O sea, hay una deliberada disciplina que estaría, pues, trastocando la tradición que traíamos de que se conozca la puja parlamentaria, pues, para eso existe el Congreso y para eso existen las cámaras, ¿no? Y ahora, pues, no tenemos esa posibilidad, solo cuando ya están estos errores de borradores que se fueron, pues, que son exhibidos en la mañanera y el presidente por regaño. Porque efectivamente es muy contradictorio, Pascal, que asfixies al Instituto Nacional Electoral restringiendo su autonomía por lo vía de los hechos y ahí quizás habrá materia para controvertir constitucionalmente esa reforma y le dejes los dineros a tus aliados como remanentes, ¿no? Pues sí. Oye, por último, tenemos un minuto y medio, pero preguntarte si de por sí se veía complicado que esto en los tiempos que quedan pudiera salir adelante. Ahora, con todos estos cambios, ¿sí lo lograrán, Ivonne? ¿En Senado de la República? Bueno, en el total del proceso legislativo, poder sacar esto adelante antes del final del periodo ordinario. Es que vimos el martes y el miércoles en la madrugada el desafío de todas las antologías de los albazos legislativos, Pascal. La madre de todos los albazos. La madre de todos los albazos. Entonces, son capaces de forzar la maquinaria, lo creo posible, aunque efectivamente ya estamos sobre los tiempos. El próximo jueves habría que estar clausurando el periodo. Y son varios los encargos. Ayer también se le quitó la autonomía al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y eso tiene que ir al Senado y aprobarse. Yo creo que todo está en la cancha hoy del Senado de la República, donde el lunes habrán de revisar esto y podrían incluir el ajuste, hacer la corrección de estos errores y pues regresar el votarlo el martes y ese mismo martes mandarlo a la Cámara. Bueno. Pues obedecer es el verbo. Muy bien, Ivón. Ivón, muchas gracias. Gracias a ti, Pascal. Excelente día. Ivón.